Es el primer día, nada mal puede pasar Yo les tengo algo que decir Si ustedes no saben Una aquí que se llama Rosy, tiene piojos Si, tiene piojos Que acabas de decir, pendeja Que asco No, yo no tengo piojos, ¿me miras con piojos o qué? Mames, de veras Calla este pendejo Puto asco Amá, ven recóldeme Pero ahorita Si, amá, todos piensan que yo tengo piojos No sé qué hacer, amá No, no me quiero cortar mi pelo No, ya te dije Amá, ¿qué haces? ¿Qué acabas de hacer, amá? Mi pinche pelo No, 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 no ¡Gracias!